En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Madrogué, madrogué pero fue inútil Madrogué y al fin de nada, me ha servido la mañana Ahora vuelvo ya el día, nada no me sirve de nada El saco, madrogué, madrogué pero fue inútil Madrogué y al fin de nada, me ha servido la mañana Si tienes problemas de calvicie, en look urbano ya tenemos la solución Prótesis capilares o implantes capilares sin cirugía Tenemos el mejor producto del mercado, importado de Estados Unidos Pelo 100% virgen y humano Es un procedimiento no invasivo, 100% natural e indetectable Te hacemos el corte de pelo que más te guste y que siempre soñaste tener Este sistema te permite hacer una vida totalmente normal Desde ir a la playa, a la piscina, al gimnasio En el día a día, ducharte, peinarte y dormir Recupera tu imagen y mejora tu autoestima Imprenta y gráficos NEI Producción de cartelería, lona y vinilo Encuadernaciones, facturas, imanes y almanaques Contacto 092-173542 Te han visto, intentos Las 2 familias Las 2 familias Las 2 familias Las 3 familias La anoccada ¡Suscríbete al canal! 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 Ya terminaron de eso no dejen pensar Lo que vivimos ahora es la vida y ahora Quieres sobrevivir para vivir a la torre con la corona Y a mi amor, lo bonito lo mora Pa' que ocurrir con este pasar Para descargar por este lugar ¡Vamos! Este momento de empezar Que murlos a la vez, el amor de la semana Para descargar por este lugar 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 Dos ojos y los darán La grima se acampinar Que el recuerdo de la fe Suena y empieza a crucer ¡Vamos! Este momento de empezar Que murlos a la vez, el amor de la semana Para descargar por este lugar Para descargar por este lugar Para descargar por este lugar Y no se podrá borrar de nuestra memoria Gracias. EPC, Escuela Profesional de la Comunicación. Primera escuela en el Uruguay con cursos 100% prácticos. Cursos de periodismo deportivo, periodismo general, locución profesional y relator de fútbol. Visita nuestra página web escuelaepc.com o llamanos al 293540. Lo que tengo ahora es una, es más una expresión de deseo de que la murga, tengo como una convicción de que la murga va a estar divina, ¿viste? Pero que para que eso sea, en realidad todavía hay mucho para trabajar, mucho trabajo por delante y no mucho tiempo, ¿no? Realmente la murga tiene un desafío muy importante que es ganarle a su propia impronta del año pasado. Doña Bastarda va a competir con Doña Bastarda. Y además el cambio de estilo y el agregar componentes quizás de experiencia a alguno también le da algo de presión, porque me imagino que hoy tenía la expectativa, no es solo también ver a Doña Bastarda, ver a Doña Bastarda peleando inclusive el concurso. Sí, igual yo ya, después de todos estos años me desconcursicé un poco, ¿viste? La parte esa competitiva, el músculo competitivo, lo tengo bastante desentrenado, ¿viste? Siendo que este es un grupo con una mentalidad y una convivencia muy sana, donde cada uno tiene su rol bien definido, y todos sabemos eso, ¿no? Eso hace de la convivencia algo muy agradable de ser vivido, ¿no? Y como es una generación nueva, viene sin los vicios de los viejos carnavaleros como yo, ¿entendés? Y con toda una... Un rol de disfrute. De disfrute, pero a la vez de gran rigor a la hora del trabajo, ¿viste? A la hora de trabajar en el espectáculo y de trabajar en la logística de la agrupación. ¿Viste? Que todo esto lo han organizado ellos, ¿viste? Con una sabiduría en los roles, en el desempeño del rol de cada uno, siendo que son todos pibes, ¿viste? Eso me llama mucho la atención. Esto de los festivales también es lo que renueva y atrae quizás al nuevo público, burguero, la nueva burga también. Veremos. Lo viejo con lo nuevo es lo que dice el hamburgue en el escenario. Toda la vida ensayado, hoy de nuevo carnaval, hoy de nuevo carnaval.